Música Porque con el mar un sueño que era en el que pensaba Música 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 Pasan a bu hai, anze a manña, quara jure yke Hija a yoko, upe quara jure, anite yo yke Ay, cuando hice ese puto caja, señor, mi gente Que yo me llena, todo esto, un mico, seré con él A ver, a ver, y con sañón